hola buenas hoy os voy a enseñar a cambiarle la batería a nuestro iphone 5s y ya que es diferente a cambiársela en un iphone 4 4s o 5 debido al botón táctil que tiene un cable flexible debajo así que tener cuidado con ese cable ahora os lo enseñaré este es el kit que he comprado yo lo podéis comprar en ebay en las tiendas de electrónica de telefonía móvil en donde cambian y reparan los teléfonos móviles a mí me ha valido alrededor de nueve euros la batería original no he comprado ninguna extraña ni dorada ni roja no os recomiendo comprar ninguna china que ponga más amperaje o sea más grande no os lo recomiendo vale ya que estamos hablando de un producto caro y no voy a por ahorrarme unos euros o por creerme que tengo más cantidad de amperaje a estropear el teléfono así que ponéis en ebay iphone 5s battery genuine original y os compráis una que nos viene con estas herramientas es un pentalobular es uno de estrella son un par de accesorios de plástico unas tenazas y una y una succionadora para levantar el cristal por qué tenemos que cambiar o cuáles son los síntomas para tener que cambiar la batería básicamente si el teléfono lo cargamos y cuando nos despertamos está al cien por cien y ya ya un rato está al 90% pero de repente en cuestión de una hora sin usar el teléfono móvil está al 60% o sea baja de repente un porcentaje elevado de la batería y ahí ya hay síntomas de que se nos estropea o que se nos acaba de repente o que no carga del todo que no dura del todo mi teléfono lleva conmigo dos años le doy muchísimo uso y creo que ya va siendo hora de por ocho euros meter una batería nueva y volver a tener el teléfono al cien por cien para empezar apagamos el teléfono móvil tenéis que esperar a que acabe la rueda del centro de girar en la parte inferior tenemos dos tornillos los quitamos con el destornillador pentarobular para levantar la pantalla es muy sencillo simplemente tenéis que tener cuidado de que aquí debajo hay un flex le ponéis la succionadora lo más abajo posible tiráis un poco de ella y se nos aparece una ranura en la parte inferior le metéis la herramienta de plástico y si os fijáis girándolo ya se nos va a abrir un poco vale ahora simplemente tenéis que mantener tirado un poco tampoco hagáis mucha presión y en cuanto vayáis metiendo la herramienta de plástico a lo largo de la pantalla se nos va a ir despegando vale ya tenemos un lado despegado ahora el otro y ya tenemos el iphone abierto ahora en la parte inferior tenemos el flexible que os comentaba anteriormente por eso os decía que no tiraréis demasiado de la pantalla si os fijáis en la parte del flexible que tenemos conectado a la placa aquí tenemos una tapita metálica que está sujetando el flexible a la placa tenemos que sacarlo retirando desde la parte de la esquina inferior hacia arriba y retiráis la chapita metálica cuando la retiréis ya se va a desconectar el flexible de la placa y ya podéis levantar un poco más la pantalla pero tener cuidado porque en la parte superior tenemos los flexibles de la pantalla si tiramos de ellos los romperemos muchísimo cuidado con esto que luego si tenéis rayas no os funciona el o se estropeó la pantalla yo ya os avisé de que tenéis ahí los flexibles yo no voy a desmontar la pantalla para quitar la batería ya que podemos quitar estos dos tornillos quitar el conector y no hace falta desmontar la pantalla aunque en otros manuales se explica que se puede desconectar la pantalla así que retiramos los dos tornillos que nos aparecen encima del conector y ahora retiramos la chapita metálica que cubre el conector de la batería retiramos el conector de la batería y ya por último retiráis la batería deciros que a mí me ha costado mucho mucho trabajo sacarla de hecho ya veis cómo está en el estado que ha quedado porque está muy muy bien pegada a la base del iphone así que como un poco de esfuerzo y paciencia lo podéis acabar sacando volvemos a poner otra vez la batería en su sitio la conectamos otra vez volvemos a poner la plaquita metálica otra vez en su lugar y y Volvemos a cerrar otra vez la pantalla en su sitio, que nos encaje todo alrededor. Volvemos a atornillar los tornillos otra vez en su sitio y por último comprobar que vuelve a funcionar. Como veis ha sido rápido, nos hemos echado unos 5 o 10 minutos cambiándolo. Decir que el problema más grande que hemos tenido ha sido para desconectar la batería antigua, ya que está muy bien pegada, pero del resto muy sencillo. Si veis que tenéis cualquier problema y que por cualquier cosa necesitáis sacar la pantalla, los flexibles de la pantalla, son dos tornillos y es levantar los flexibles como hemos hecho con el resto. Así que nada, lo dicho, espero que os haya servido de ayuda. Si dais el like, comentáis o compartís, se agradece un montón. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!